Amigos sean todos bienvenidos a un review más Amigos como se los he dicho en videos anteriores creo que todos se han dado cuenta de que a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente Jordan Brand ha sido una de esas marcas que se ha mantenido bastante activa en cuanto a lanzamientos y colaboraciones se refiere hemos tenido grandes modelos junto a Off-White o Dior pero también hemos contado con sus colecciones Retro Summer y Retro Fall 2020 las cuales además de traer de vuelta clásicos bastante queridos incluyen una serie de modelos completamente nuevos que se adaptan a los gustos de la mayoría de los seguidores como muy probablemente se han dado cuenta el Air Jordan 1 sigue siendo una de las siluetas predilectas de la marca y durante sus últimos lanzamientos se han esforzado bastante por impulsar la versión mid de esta clásica silueta presentando una gran cantidad de diseños y actualizaciones realmente sorprendentes es precisamente gracias a estos esfuerzos y estos lanzamientos que se incluyó este llamativo Air Jordan 1 Mid mejor conocido como Multicolor el cual estamos a punto de analizar así que si quieren ver un poco más a detalle este llamativo par acompáñenme en este maravilloso video Amigos antes de comenzar les quiero hablar de una aplicación llamada Binomo la cual me recomienda un amigo para generar algunos ingresos extras que me permitieran comprar más modelos de tenis y así traerles más contenido esta aplicación se trata de una plataforma comercial la cual nos permite negociar con diferentes divisas como criptomonedas o bitcoins y hacer dinero de manera práctica durante los ratos libres únicamente con un teléfono o con una computadora que tenga conexión a internet lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación o entrar directamente a su página web en donde pueden crear una cuenta y con ella comenzar a hacer trades en las diferentes divisas que les ofrece una vez que entren a la aplicación podrán observar que tienen una cuenta real y una cuenta demo la cual les permite practicar y mejorar su análisis antes de que pasen a negociar en su cuenta real que es donde podrán hacer operaciones con el crédito o el depósito que hayan hecho esa cuenta una vez que estemos listos lo único que necesitamos para hacer un trade es predecir o analizar el movimiento del activo en el cual estamos invirtiendo ya sea que vaya a subir o a bajar como se muestra en la gráfica por ejemplo analizando el movimiento actual de la gráfica yo creo que el activo se va a seguir elevando así que voy a invertir presionando el botón verde y esperar hasta que termine el trade para ver si mi inversión fue buena o mala como pueden ver así de rápido he ganado 183 pesos que se me depositarán en mi cuenta real únicamente por haber invertido en el activo y por haber hecho un buen análisis de la gráfica lo mejor de todo es que puedo retirar el dinero obtenido pasándolo a cualquier tarjeta o cuenta que haya utilizado previamente para algún depósito sin pagar ningún tipo de comisión por último si descargan la aplicación dándole clic en el enlace que les voy a estar dejando aquí abajo en la descripción podrán recibir un bono de mil pesos para su cuenta demo además de esto si utilizan el código QUÉDATE EN CASA podrán obtener un 100% de bono extra a su depósito real ahora que ya les di esta pequeña pero efectiva información no alarguemos más este video y prosigamos con nuestro review si han estado al tanto de las noticias y los lanzamientos que nos ha presentado Jordan Brandt durante los últimos meses es muy probable que recuerden a la llamativa Fearless Collection la cual se convirtió en todo un éxito debido al gran surtido de modelos que ofrecía los cuales rendían homenaje al tan querido Air Jordan 1 si lo recuerdan bien esta colección se reveló a finales de 2019 incluyendo un total de 6 colaboraciones de entre las cuales se encontraba una junto a Melody Sani y una más junto al artista Blue The Great en forma de dos coloridos modelos del Air Jordan 1 en su versión mid estos llamativos modelos tomaban como inspiración los colores primarios e incluían detalles y características específicas de cada uno de los diseñadores convirtiéndose en un éxito instantáneo debido a su diseño y a la mezcla de materiales que se incluían en cada uno de ellos y tal vez se preguntarán por qué les estoy contando todo esto pues como se los había mencionado en videos anteriores una de las ventajas que ofrece el éxito de las colaboraciones de Nike junto a otras marcas o artistas es que traen consigo una gran cantidad de inspiraciones para futuros modelos y diseños por parte de la empresa esto fue precisamente lo que pasó con los modelos de Melody y Blue The Great ya que unos meses más tarde Nike nos presentaría este llamativo Air Jordan 1 mid mejor conocido como multicolor el cual toma ciertos elementos de los modelos presentados meses atrás pero obviamente con algunas diferencias en su construcción probablemente lo que más llama la atención es esta interesante combinación de colores que utilizaron a lo largo de gran parte del par pero vámonos por partes para analizar mucho mejor cada uno de los detalles de este modelo al igual que cualquier modelo de Jordan 1 el par no sufre ninguna modificación en la parte de abajo y agrega una suela de goma rígida cubierta completamente de color negro que sirve de base para resaltar una llamativa midsole de color blanco la cual se combina de una manera perfecta con el tono oscuro de la suela agregando un contraste bastante armonioso pasando un poco más arriba es donde nos encontramos con lo interesante de este par ya que cuenta con una parte superior construida con paneles de diferentes colores pero sobre todo con diferentes materiales en cada uno de ellos para empezar contamos con un reluciente cuero blanco en la parte del toolbox y los paneles laterales el cual parece haber sido tratado de una manera bastante diferente a la que hemos estado viendo en los modelos recientes ya que además de contar con un acabado mate este se siente bastante liso y sobre todo bastante suave al tacto acompañando a este cuero nos encontramos con unos paneles de gamusa en un llamativo tono verde neón el cual recorre toda la punta llegando incluso a la parte lateral y a la parte trasera en donde se combina con otro panel del mismo material pero ahora en un tono amarillo tostado o algo así como mostaza el cual cubre toda la parte baja del talón otro de los materiales que podemos observar en la parte superior también es el nube book que es con lo que están fabricados estos pequeños paneles morados ubicados entre la parte media y la punta así como los paneles ubicados en la parte del tobillo en donde se muestra nuevamente el color morado pero esta vez acompañado de un brillante color naranja que combina con toda esta estética colorida en la parte trasera complementando a toda la parte superior nos encontramos también con unos pequeños y relucientes paneles de charol en color azul ubicados en la parte lateral justo por encima del cuero blanco y en medio de los paneles morados agregando una textura diferente a la del resto del par este mismo material lo podemos encontrar también en la parte del sush el cual cuenta con un contrastante tono negro que se combina con el logotipo Wings y que resalta de una manera espectacular el diseño gracias a los tonos utilizados en toda la parte superior algunos detalles extra los podemos encontrar en forma de estas pequeñas y resaltantes costuras de color rojo ubicadas cerca de la punta y del talón las cuales brindan un efecto como si se tratara de un modelo tipo Frankenstein hecho de varias piezas de diferentes pares brindándole un toque algo diferente pero sin alejarse de toda esta estética colorida que caracteriza el diseño puede que en la cámara no se note demasiado pero todos y cada uno de los materiales utilizados en toda la parte superior se sienten bastante suaves al tacto llegando incluso a dar la sensación de ser materiales delicados que requieren más atención y sobre todo más cuidados al momento de usarlos si pasamos a la parte de la lengüeta podemos encontrar un sistema de ajuste igual al de cualquier modelo de Jordan 1 presentando unas agujetas planas en color negro acompañadas de un elegante light lock del mismo tono el cual se encuentra adorneado por el clásico logotipo Jumpman no sé qué opinen ustedes pero en lo personal este tipo de detalles me gustan bastante ya que por más mínimos que sean siempre van a brindar una estética única y diferente a la de cualquier otro modelo que nos encontremos aquí mismo bajo estas contrastantes agujetas podemos encontrar una lengüeta de color amarillo la cual cambia el tradicional forro de nylon por una llamativa maya textil que le da un enfoque diferente y que se contrasta de una manera bastante armoniosa tanto por las agujetas como por la etiqueta de color negro que como es costumbre en las versiones mid nos muestra el logotipo Jumpman acompañado del texto air finalmente pasamos a la parte interior del par la cual se encuentra forrada completamente con maya textil de color negro acompañada por una plantilla del mismo tono adornada únicamente con el logotipo Jumpman siendo este el único detalle resaltante de todo el interior en cuanto a la talla al ser un modelo de Jordan 1 les quedará bastante bien si compran la que normalmente usan pero únicamente si son mujeres ya que una vez más Jordan Brand decidió lanzar este modelo únicamente en tallas para mujeres por lo que si nosotros lo queremos debemos conseguirlo por lo menos un número y medio más arriba de la talla que normalmente utilizamos algunos puntos que puedo decir a favor de este modelo aunque como siempre eso ya depende mucho de los gustos de cada quien es obviamente esta estética tan colorida que nos brinda el par ya que nos da la posibilidad de combinarlos con una gran cantidad de prendas y colores permitiéndonos crear looks bastante adecuados para este verano además como se los mencioné este modelo en específico toma diferentes elementos de algunas de las colaboraciones vistas en la Fearless Collection con el objetivo principal de brindarnos la oportunidad de tener un modelo bastante similar pero sin la necesidad de pagar altos precios de reventa otro punto que yo le daría a favor y que he visto últimamente en varias versiones mid del Jordan 1 son los acabados que ponen en cada una de las diferentes partes del par ofreciendo un diseño más cuidado y brindando una mejor relación calidad-precio ya que contamos con mejores acabados para un modelo cuyo precio retail fue de 125 dólares que es algo así como 2.600 pesos mexicanos en cuanto a puntos negativos creo que en lo personal incluiría los materiales con los que está construido el modelo y no porque sean malos o de baja calidad sino porque al incluir gamusa, nubuk y un cuero blanco que parece muy delicado la suciedad y las manchas se van a querer apoderar de todas estas partes y tendremos que ponerles más cuidado al momento de usarlos o batallaremos muchísimo para traerlos siempre limpios otro punto negativo aunque otra vez esto podría considerarse negativo únicamente para hombres es que como se los mencioné este modelo contó con tallas únicamente para mujeres esto quiere decir que a pesar de que sí podemos utilizar una talla de mujer es mucho más difícil conseguir algunos números grandes en conclusión ¿realmente vale la pena este par? la verdad es que sí, sin duda alguna vale bastante la pena y es que aunque a muchos no les guste o les cueste creerlo últimamente las versiones mid como esta nos ofrecen un balance perfecto al brindarnos una estética increíble una sorprendente mejoría en los materiales y sobre todo un precio bastante razonable y accesible además si se quedaron con las ganas de algunos de los modelos fearless y no quieren pagar mucho por la reventa creo que no es necesario mencionar que esta es una de las mejores opciones que actualmente pueden encontrar en el mercado y hasta aquí llegamos con el video de hoy ¿qué les pareció? por favor siéntanse libres y cuéntenme en la parte de los comentarios ¿qué es lo que piensan acerca de este colorido modelo? si ya lo tienen, si están pensando en comprarlo o simplemente si les da igual antes de despedirme quiero agradecer a mis amigos de Hi Perros por conseguir este par el cual pueden encontrar en su Instagram junto con muchos otros modelos que les pueden gustar les recomiendo que vayan a seguirlos y si no encuentran el par que están buscando déjenles un mensaje ya que les pueden conseguir el modelo que ustedes quieran como siempre los enlaces se los voy a estar dejando en la parte de la descripción si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos en sus historias o en donde ustedes quieran pero no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto información, noticias al día hasta la próxima